Yo soy testigo del poder de Dios, porque muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesús Cristo me ha desamparado. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, y nunca, nunca me ha desamparado. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, y nunca, nunca me ha desamparado. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesús Cristo nunca me desamparará.